Más de un millón de temporadistas se han movilizado por el Terminal de la Bandera, por lo que han habilitado unidades adicionales para cubrir la demanda durante el azuato navideño. El coordinador de este terminal, José Gregorio Fransquís, resaltó que han habilitado otras 1.068 unidades para movilizar a 37.691 usuarios, que hasta el momento no han podido adquirir boletos en las líneas autorizadas por el terminal para trasladarse hacia el centro y occidente del país en la última semana del año. Asimismo, reiteró que los funcionarios de seguridad del terminal continuarán cumpliendo con sus labores de control de acceso a las pistas de las unidades, la boletería y atención a los usuarios, mientras que los organismos del Estado supervisarán a todas las unidades que presten sus servicios para asegurar la correcta movilización de los venezolanos que viajen por este terminal capitalino.